Esto tiene derechos reservados Cualquier copia Será castigada con la pena máxima Si bueno, hablas a la Nopal Radio FM 92 y medio punto com Oye, ¿me puede poner una canción de esas de la banda que ladra? Esa no la tenemos, pero tengo esta Y si no la quieres, aquí la tienes Esto es Jalapa El que no tiene barro atraca Todos nos conocen por la sección policial Esto es Jalapa Cada quien su zona, cada quien su placa El que no se pone trucha se lo carga la calaca Desde la ciudad metropolitana En la calle Riscotín expresando mi vieja dinero y fumando marihuana Suenan los balazos Militares de las rocas metiendo plomazos Y yo paso y no hago caso Cinco sicarios en pedazo Al otro día, sintonizo tele y radio En la noticia no parece lo que se vive a diario Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Jalapa Saludos para la raza diferente Las colonias diferente es el ganja El que no tiene atraca Pero cualquier rato se lo montan a la placa Llegó el que desbarata Cuando de rimar se trata Chamacas muy guapas, piratería en alta Diferentes personas, diferentes motivos De al diario operativos Pero los ladrones siguen estando vivos Y aquí el desmadre siempre es muy chido Chido, chido, chido Esto es Jalapa El que no tiene barro atraca Todos nos conocen por la sección policial Esto es Jalapa Cada quien su zona, cada quien su placa El que no se pone trucha se lo carga la calaca Quítate las flores, avenidas, pintadas con aerosoles Grafitis aplicados en las bardas con muchos colores Aquí solo se paga Favores con favores Por las calles doy mis roles Me transporto los camiones Sobreviven los cabrones Con violencia en las velas Rolando con la pandilla Tirándome unas chelas Aquí no existen las penas Aquí no existen las reglas Se hacen las movidas Se pierden unas vidas Se agarran en la esquina Y se paga la mortita Esto es Jalapa El que no tiene barro atraca Todos nos conocen por la sección policial Esto es Jalapa Cada quien su zona, cada quien su placa El que no se pone trucha se lo carga la calaca Ahora salgo pa' Radio FM 92 y medio punto com Y si no la quieres, aquí la tienes